Muy buenas a todos, escocese hoy. Quiero continuar un poquito, jugar un poquito más a Stone Shard. ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Estáis todos contentos? Bueno, yo voy a abrir mi mochila, que siempre se me olvida que la tengo. Dame, a ver, a abrir. Con los libros. También te digo una cosa, yo no sé dónde se vende mejor, pero bueno. El vino este de puta madre, a ver. Igual este me lo compra, a ver, comercial. ¿Tú quieres...? Ah, bueno, me lo tengo que sacar de aquí. Es que siempre me pasa lo mismo, no me gusta nada ese sistema. A ver, a abrir. Va a pasarnos estas cosas aquí. Te voy a decir una cosa, la espada entonces, si no se las puedo ir dando poco a poco, ¿cómo cojones voy a llevarle yo todas esas cosas al herrero, sabes? Luego, además, para que me dé un trozo mierda, seguramente. No te has olvidado, un trozo de papel, una lista de nombres escritos, y esto ya no me sigue aquí para nada. Vale, vamos a ver si esto le puedo vender el hidromiel y todo esto. Habla, no. Come, hello. Dame lo que tiene, no me he dejado de... La tela me da 105 por ahí ya, el vinito 50 todo va a ti. Y este 15 va a ti. Y ahora voy a vendérselo esta de fuera, vale. Vámonos. He tenido ya una mochila de él, por cierto. Sí, tengo aquí el hacha de doble mano esta, que realmente, tío, necesito otro hacha. Vale, yo este no tengo una puñetera habilidad. Así que luego me puedo hacer una de espada de escudo o algo así, ¿sabes? Pero, a ver... De momento... Y es que esto es lo que te digo, si no le puedo ir dando esto, tío... Vamos para acá, un momentito. Y a ver, porque en parte me dan ganas de irme al otro pueblo y comprarme algo con todo el dinero que tengo. Para hacerme más misiones por aquí también estaría bien. A ver, ¿qué vendes, putito? 20 de daño... Es que es peor en absolutamente todo. En absolutamente todo. Y esto... 8 de protección por 900 y pico. A ver, me gusta. Sí, 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 sí. Me gusta mucho. Pasa, me quita más energía. Resistencia al sangrado 10. Resistencia a la electricidad muy mala. Resistencia al sangrado más 33. A ver, no te creas tú, ¿eh? Es que tiene mucha protección, claro. Mucha, mucha protección. Eh... ¿Pillo? Es de cuestión. ¿Lo pillo o no pillo? Bueno, a ver, vamos por partes. Este libro, ¿cuánto me das por ahí? ¿81 pavos de mierda? Y por este... 130. Casi, casi, ¿no? Y por este... Buah, ruina. Este 140. A lo mejor este al otro, al sastre. Eh... Esto es que ni lo quiero, tío, pero vale. Esto no tengo que guardar. Es que cada vez llevo más mierda encima, tío, y no... Y déjame ver esto. Uno, uno y como da igual. Y esto, ¿qué hace? Esto es mierda. Al ponerme esto igual sí que me interesa, ¿eh? Este por 929, hecho de protección. Sí que tiene menos resistencia al sangrado, es verdad. Es decir, al control no tiene. Eh... Madurabilidad también. Es decir, física es en general es mejor. Vale, un momentito. Vámonos para acá. Bueno, aquí abajo, aquí abajo. Tengo que ir a ver bien ahora, a ver si el tío me coge la espada, porque si no, yo no sé... ¿Es la cena o no? ¿Qué estoy haciendo? Lo que tienes. Hay uno igual que la que ya tengo yo. ¿Por esto cuánto me das? ¿Sí? El torre de robin de los bosques. Vale, ¿esto qué es? Arred. Te voy a dar... Culín. No quiero nada más contigo. Y later, bitch. Déjame ver los escudos otra vez, a ver si hay algo mejor que lo que tengo. A ver. ¿Eres tú? Es igual este. Es el otro ya le tengo yo mejorado y tal. Vale. Pues que te entronchen, tío. Nada, me piro. Voy a ver al herrero un momento. Me coge la espada bien. Si no, pues la dejo en el cofrecito. Y vemos. Cha común, ¿eh? En el cofrecito, esta es como la otra que tengo. Y esta. Para objetos de metal. Vale, un momento. Déjame ver... El pedido de Dietrich el herrero. Consigui lingotes de oro. No, el pedido de... ¿Qué es lo del mercader? Eh, el pedido de llevar. Bragamartes y cuchillas viejas. Pero no hay un... Hablar. Enseñarme algo. Conversamos. Conversar, ¿eh? Bueno, pero solo un poco. Tengo cosas que hacer. ¿Cómo puedes? Cuéntame sobre el pueblo, sobre ti. Porque estás muy ocupado. ¿Qué clase de mercancía estás buscando? Yo he oído algo interesante. ¿Verdad, eh? Tiene casi todo comida, alcohol, oro. Puedo encontrar. ¿Y armas y armaduras? ¿Vendría nada más vender algún trofeo? Me imagino que clase de trofeos tienes. Algunos trastos rotos te lo compraré. Pero por poco... Equipo barato y roto solo tiene un uso. No vale la pena arreglarlo. Si hay mucha gente que quiere comprarlo. Incluso, aunque lo derrita, apenas tiene valor. El majestad quiere cosas nuevas y brillantes. Que sí. Pues entonces, ¿cómo coño hago? Ya tengo que tener las dos. Mira, me las voy a guardar hasta tener un bracamonte también. Y esto, no sé si comprarme eso. Irme con el dinero al otro pueblo y pillarme... Y pillarme algo ahí, Topper Harley, tío. Algo bueno, de verdad. Vamos a dejar esto aquí. Me voy al otro pueblo, yo creo. Bueno, aquí tenía una misión. Que me gustaría hacerla, también te lo digo. Por acá. Esto aquí, ahora. ¿Me voy a hacer la misión o qué? A ver. Hay que pagar contra la torre, hay que pagar ya completada. Y vete al mausoleo putrefacto. Venga, a ver en el mapa. ¿Dónde está? Aquí ya he estado yo. Este es relativamente fácil. ¿No lo he marcado? Sí. Bueno, vámonos. Lo voy a hacer. No, 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 espera, espera. Vamos a echar un trago de agua, rellenar el odre y todo eso. El odre de agua. Beben. Colet water aquí. Y ahora sí, vete, anda. Vete a dormir así, grabo justo antes. Dejamos también esta mierda. Es que llevo demasiadas monedas. ¿No me cabe en esto del dinero? Hostia. ¿Dejó mi dinero en el cofre o cómo? Un poco de yuyo, la verdad. O llevar otra bolsa de esas. ¿Alguien la tenía, verdad? Yo eso lo he visto. ¿Alguien lo vendió? No me acuerdo por un skin que no me acuerdo. Lleva un monedero de estos. ¿Eras tú, macho, mercader? También puedo comprar el otro coso. Espero. No, no sé aquí. ¿Dónde lo he visto yo eso? Verlo lo he visto. A lo mejor ya no lo tienen, ¿sabes? Por otro lado, te puedes comprar esto, ¿sabes? Quiero ir más protegido, pero... Prefiero guardar la pasta, llevarme uno de estos para grabar allí. No hace falta, estamos muy cerca. Tengo que encontrarlo, tío. ¿Quién cojones lo tenía, macho? ¿Este seguro que no? Pero bueno, ya que estás aquí, mira, a ver. Nada. Lanzúas me quedan dos. Bueno, yo creo que sean suficientes. Era este, ¿no? Tiene sentido que sean este. ¿Esto qué es? Carcaja de virotes. Monedero. Ea. Llevo demasiada mierda, tío. Es que ese es el problema, macho. Esto solo tengo uno. Sí, yo. Me voy a arrepentir llevarme solo uno. A este vas a quedar trozo de papel inmunde. Inmundo. Vale, ahora sí. Vamos otra vez a grabar. Y me piro. A todos mis dineros. No, 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 no. A ver. A la pam, pam, pam. Vamos a grabar rápidamente. Me debe pagarle al tabernero, pero ¿qué dices? Pero si yo contraté una semana, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿En serio? Pagarle al tabernero de los cojones. En un día. A ver, tía, para allá. Grabo. Y ahora sí, nos vamos a hacer la misión. Y con toda la pasta que me saque ya, sí que me voy al otro pueblo a ver qué puedo comprar. A las cinco, venga, rest. Nos vamos a ir de noche, no me gusta. Pero bueno, podemos dormir hasta el día siguiente a las diez de la mañana. Vimos. Tendría hambre y sed. Pero bueno, mira, tengo estos muchos turnos. El vigor mental. Mental estoy yo. Vamos a echar un traquito de agua y nos vamos. Está hacia la derecha. Aquí amanece muy tarde, macho. Vale. Echadme suerte ahí, porque igual las necesito, macho. Igual las necesito. Pues eso, mucha gente, lo seguís poniendo en los comentarios y eso, ¿no? De que es que van muy lentos con el desarrollo y tal. Tened en cuenta que esto es un estudio indie. Yo no me equivoco, son dos personas que están haciendo el juego, por lo que he leído. Y además están viviendo en Ucrania, ¿sabes? Que el último año lo podrías dar por casi perdido de trabajo. En función de qué parte de Ucrania estén, pues es que no han tenido ni luz. Está complicado, está complicado. De todas maneras, los desarrollos indies, además proyectos tan ambiciosos como este, ya mucho tiempo. Es que yo creo que hay mucha... No desinformación, sino poca información respecto a lo que requiere hacer un videojuego. O sea, en número de horas, o sea, una persona sola haciendo un videojuego como este, que tampoco es un Red Dead Redemption 2. Haciendo un juego como este, que esto es un juego muy grande para una persona, trabajando ocho horas diarias, esto es trabajo para cinco años. No estoy exagerando. Hacer un videojuego se tarda muchísimo, muchísimo. Y claro, mucha gente se piensa que, joder, es que llevan tres años y el videojuego casi no ha cambiado. Uno, que tú hayas visto, punto primero. Y segundo, que se tarda muchísimo en hacer un puto videojuego. Pero muchísimo, ¿sabes? Tienes a Eric Barone, el de Stardew Valley, que es un puto genio, ¿vale? Que se pegó cinco años para hacer Stardew Valley. Que no es una monstruosidad, ¿sabes? Que no es tan grande el videojuego. Porque no es... O sea, y cuando tú ves juegos de estos, que dices, joder, tiene una historia de 40 horas, un mundo abierto gigantesco, no sé qué, no sé cuántos... ¿Tú sabes la cantidad de personas que ha trabajado ahí, y además durante años? A ver lo que te quiero decir. Así ya tiramos, ahora hay que ir para abajo. Entonces, claro, es un poco injusto decir que estos se están pegando la vida y tal. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Yo creo que están tardando lo normal en hacer un videojuego indie de tan pocas personas. Y os lo digo porque estoy... No lo sé, hombre, pues no todos los que me seguís ahora mismo lo sabréis, pero que estoy trabajando, que hemos abierto una distribuidora de videojuegos y estamos preparando... Yo trabajo como asesor creativo y, bueno, en la parte del marketing, aunque todavía no hayamos empezado y tal. La empresa de videojuegos de un estudio indie, ¿vale? Que es Suma Expeditionis. Lo podéis encontrar... Hostias. ¿Cómo eres tú? Lo podéis encontrar en Steam. Suma con doble M Expeditionis. ¿Y esto qué hace? Capacidad... Tipo objetivo 1-1, rango 1-1, enfriamiento y de consumo el cadáver seleccionado para recuperar vida y potenciarse. Bueno. Pues con cadáveres... Está muy riagazo. Ha pegado. Mala manera. No, suelta absolutamente nada. El hongo de la muerte es que suena súper apetecible, ¿verdad? Vamos, tío para adentro. ¿O qué? Mira, aquí voy a determinar. Yo sé que aquí ya hemos jugado. Aquí ya hemos venido. Una nueva misión, ¿vale? Mausoleo putrefacto. Deseadme suerte. Bueno, era de dos calaveras. No temo mucho por mi vida. Pongo las trampas aquí. Mi nuevo monedero. Espera, ¿eh? Aquí hemos gastado algo. Vamos a dar al 1. Tú dale muchas veces al 1, tío. Y quítame esto de aquí. Puede ser que sea lo mismo. Vamos a los de las spears estos. Que, ojo, cuidado. Píos lanzas. ¿Este qué es lo que hacía exactamente? Esto era 10% de poder. Lo que va a dar, ¿eh? Empuja convencional. Al llevar el escudo ligero se reduce enfriando. Al llevar el escudo pesado, meta de cuantos de energía. Se daña aplastante. Le empuja, ¿eh? Vale. Bueno, el lanza no identificada, la lanza no identificada. Cógela. Uy, esta es tocha. Mejor dicho, la otra es pequeña. Piensa, a lo mejor vale cuatro putos duras. Vamos a tirar para allá. Aquí hay veneno, así es que mucho cuidado. Vamos a esperar un rato. Allí está muriendo alguien. Nada. 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 Y nada. Vale. La hora, sí. Venga. Vale, Torino. Te voy a esperar aquí lo que se me va recuperando. Vale. Ahora. Hostiazo que te meto. Vale. Sí, señor. Y le hemos reventado duro, la verdad. Vale. Vale. No sueltan al paso de perder el tiempo. O este ya viene armado, mucho cuidado, ¿eh? Lo que me jode es que estos siempre tienen medio rotas todas las armaduras, entonces eso jode. Se ha puesto defensa, última defensa, pero es que ahora yo te aplasto. Bueno, coger el escudo de roble y maza de la caiga, ¿eh? Bueno, mira, 220 si estuviera, ¿no? Va a estar reventada y esto... Me haría pena, pero bueno. A ver. Espera un poco más. Te meto. Hostiazo que te pego. Hostiazo que te meto. No te puedo dar más porque me ha hecho que me ha hecho. Porque no puedo pegarle más. Ah, porque me falta energía. Hostia puta, ¿no? Vamos a descansar. Hay que recuperar esta energía. ¿O qué? Vale. Mira, por trampas. Muchas gracias, romper las cajas. Hostia. Mata al nigromanti. Creo que es este, ¿no? Humano, ¿no? Es un malévolo, pero no es el nigromante, ¿no? Indebilitante. Resurrección, pues sí. No lo sé. El malévolo. Segmoon, el malévolo. Vale, Segmoon, mira. Te voy a explicar una cosa. Toma. Toma, mister malévolo. Toma. Llama, maldito, tío. ¿Y ahora que tengo? 10% te hacía menos 10 de vida máxima y daño recibido más al 10%. Eso no... Me estás empezando a caer mal, ¿eh? Me estás malévolo. ¿O cuál has durado tú? A ver. Las miradas que hemos cogido. Pergamino de encantamiento. Uh. Vamos a... No, de encantamiento, sí. Vamos a... Encantar... Un mojón voy a encantar, ¿sabes? Encantar los zapatos. Tendría que arreglar mis ropas y tal. Guárdatelo para luego después. Me han dado una poti. Poción no identificada, a saber. ¿Qué? Y una daga. Uh. Daga Rodner. Ojo que esta vale pasta. Si estuviera bien arreglada... Valdría bien. Ah, no, era este. Este era el jefe, nada. Es muy fácil. O sea, por este tonto... Te voy a reventar. Sumo mucha energía en mis ataques. O sea, tampoco te creas tú aquí. ¿Te ha caído el brazo? Holy shit. Ha sido una cosa muy fácil. Estral de caza. Ya no hay nada más, ¿no? Vamos a abrir estas mierdas. A ver, cerradura. No falles bien. Tinerinchis, pa' mí. Tatuilla que vale... Dinero, ¿vale? Bueno, ha hecho el coraje, me da momento. Y... Esto también vale dineros. Con esto... Aquí. Abrir. Mete... O sea... Bueno, pues esto no cabe. A ver, esto... 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 Y... Yo qué sé. Esto. Y... Ahora que me falta 10, perdón. Aquí. Un momento. Vale, por aquí. Dinerinchis y esta tuya. Costan 100 también, ¿no? 200. Bueno, bueno. Aquí vienen otros. Qué pesaditos sois, ¿no? Espada no identificada. Aquí hay cosa de valor. Y esto... No identificado. Vale. Espérate. Que te voy a dar una opción. Pesado. Eh... Te echarías tú para atrás así en plan... Quítate del puto medio. Bien. ¿Te ha caído un brazo? Pero bueno, ¿te puedes morir? Hacha de tala. Vale. Eh... Y ahora aquí. Vente para acá. Porque aquí sí que cosas... Esta me puede gustar mucho, mucho a mí, ¿eh? Apetece hacerme unas espaditas, ¿eh? Y esto, pues no me cabe, tío. ¿Ahora qué coño quito yo? 150. ¿Qué me quito yo? Hombre, las vendas valen poco. Basta que me quite las vendas para que me... A ver, aquí teníamos cosas... A ver, eh... A ver... Esto no vale una mierda, tío. En realidad. A ver. Te lo pones aquí. Y no sé muy bien... Qué masquito, tío. Tito. Esto aquí. Esto aquí. Esto lo pones aquí. Esto lo pones aquí. Esto, claro, es que necesito el puto hueco en el otro lado, macho, de la verdad, ¿eh? Vale. A ver, abre esto. A abrir. Y metes esto aquí. Esto aquí. Y... Esto aquí. Esto lo pones aquí. Ok. Abrir. Esto aquí. Y vámonos, porque estamos ultra petados. Vámonos para casa. Pues eso, ¿eh? Y vámonos, tío. Si es que me da igual. Para cuatro mierdas que van a haber, prefiero irme. Y que me dé tiempo hoy a volver al otro sitio y comprarnos algo bueno, bueno de equipo, tío. Falta mucha mazmorra por ver, pero bueno, hemos hecho la misión. Llega la figura anciana. No sé muy bien cuál es, pero ahora lo veremos. Esto estaba... Vamos para arriba. Este está que está un poco muerto. Aquí la misión es ahora mismo ya... En el momento de hoy me ha parecido muy fácil esta misión. Es extremadamente fácil. Eso es good. Significa que voy avanzando. Pero las otras de allí son... Uf. Mamma mía, ¿eh? Y tú, tío, que me dé misiones como tal allí. Igual que aquí nos las da el gobernador, ¿quién nos las da allí, sabes? Misiones de estas que puede hacer, tío. Que sean cuatro calaveras. Las de tres las hacemos bien. Las de dos, súper fácil. Que me dé una de cuatro, pero es que aquella era extremadamente difícil. Necesito farmear más equipo y tal antes de... Una buena armadura. Necesito yo. Ahora, con el dinero que me va a dar y tal, me voy a forrar. Y con eso vamos para el otro lado. Ya me ha dado agua. Digo, agua sed. Mira. Estamos al lado. Es que realmente este sí que estaba... Cerca y fácil. Tengo hambre. En la vía real, os digo. Qué información que no me habéis solicitado. Pero que yo igual la comparto. A ver, tío, por aquí. Tira. Vale. Pues está anocheciendo, parece ser. So not good. Pero de noche en este puto juego, macho. El perrito. Vámonos. Me estoy viendo por cuarta o quinta vez, ya no lo sé. Hace... Ha visto muchas veces en los últimos 20 años. La de The Wire, tío. Y es que es buenísima, tío. Es que me encanta esa puta serie, tío. De verdad. Me parece... Me parece extremadamente buena. Vamos a hablar con el pavo este primero. Y ahora vendemos mierdas. Vamos a ver primero. No sé si coger otra de aquí. Yo creo que no voy a coger más misiones aquí. Me voy a pirar. Vaya, hombre. El viejo estará tomando un... Algo. Una taberna, seguro. Esto está todo chapao. ¿El herrero también se ha pirado? Vale, vamos a dormir, tío. Qué gran signos son con el dormir. Qué puto ya durmiendo. Estaría guapo que me diga misiones. Debo pagarle al tabernero. Irse un poco a la mierda, ¿no? ¿O qué? Y si me voy y vendo todo allí, ¿qué pasa? ¿A que me voy y lo vendo todo? Bueno, voy a hablar con él. Estoy igual. A hablar. Me voy a apagar... No sé dónde ya. ¡Señora! Deja ahí un lugar sin barrio. Duerme hasta las 10, espero que sea suficientemente bueno. Tiene hambre. Termínate el jamón este con pan. Venga, va. Ahora sí, vamos a hablar con el viejo. Que me dé los dineros. Y vamos a ver qué podemos vender aquí. El boracho siempre sigue ahí. Necesito, necesito saber cuánto haces las cosas del otro. Guau, pues igual voy y no me llega la pasta y tendría que quedarme... Otra vez. Estoy aquí por mi recompensa, contra la reliquia, para etcétera, me dan mis dineros. Está muy bien. Tengo trabajo, cuéntame sobre ti, muéstrame lo que tienes. Tú... Nada. Vale. Eh... Ahora... Vámonos. A ver si pillo mierdas de estas. Desencantar, o como se diga. De descubrimientos. Pergaminos de descubrimiento, esto lo suele tener. Muéstrame lo que tienes. Pergaminos de revelación. Vale. Este es lo que yo hago para mí. ¿Qué te puedo vender yo a ti? Este encantamiento, ¿no? El mazal este me da 22. Es que está todo reventado. Esto no sabemos, no sabemos. No sé si hacer la espada primero, o la chaqueta. Este es real. Ah. Usar con la espada. Hombre, está maldita. 17 daño cortante de penetración. Maldición roba almas. Claro, tú no tienes un 1% de probabilidades de perder un 10% de energía. Tener poca energía mejora la bonificación. Daño eléctrico. A ver, no está mal, pero la voy a vender. Aquí va a estar todo maldito. Ya vas a ver tú. La daga esta. Me podrían dar algo por ella. Vamos a hablar con el pavo este. Volveré. Hola, ¿qué vendes? El pavo está roto. Por este me da 53 porque está roto. Una espada de 17 de daño. Esta no me la compra, tío. La cacho de maza esta. Como molan las armas, en realidad. Los diseños de las armas de este puto juego, eh. Porra de las milicias. Es que sin arreglar. Vale, salta un momento. Comerciar, inspeccionar. Quería hablar, ¿no? Hola, ¿qué clase de mercancía estás buscando? Cuéntame los rumores. Es verdad que era así. ¿Qué me vale? Hostia. ¿Qué me vale? ¿Cuánto? ¿Me vale 452 arreglarla en serio, tío? No me salgo de la cuenta, claro. 275 arreglarla. Es que no, no... ¿Puede ser esta la diferencia? Voy a probar con esta. Sí, me ha valido 77, tío. Me da 22 por ella. Hijo de la puta. Hacha común, eh. Ah, bueno, toma. No te... Vale. 18, eh. Eres un puto. Eres un puto. Si tienes algo aquí me interesa. A ver, es que no... Es que no... No. Es que tengo cosas aquí, tío. Que sin los pergaminos esos, pues me dan por el ortoedro, ¿sabes? A ver tú. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Las quiero, tío. Vamos aquí. Esto toma. Toma, no. Caba de cuatro puntos duros. Y esto te lo... Ah, nada. Me voy. No poder vender esto me parece de coña, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Esto de encantamiento. Mira, úsalo con esto. Ah, ¿qué le ha dado? Vida más cinco. Uy, qué bien. Eh... Ha sido buena esa. Y esto... Y esto no entiendo por qué no me deja venderlo, pero bueno. A lo mejor al otro payo, este. ¿De qué me sirve a mí tener... Una espada maldita que no quiero usar? Espera, espera, espera. Bueno, da igual. Vamos, vamos. ¿Compras la espada esta de mierda? No, no. Eres un puto. A ver. A ver, saca la basura afuera. Te quedas a dos velas. A ver, te interesa a algunos comerciantes. Vamos a probar si así es. ¿Y esto qué era? De desencantamiento. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh, la, la! Lo quiero. A primero te voy a vender esto. Vamos a desencantar la espada. No me va a salir muy a cuenta, pero bueno. Eh... Toma esto también. Y esto también. Toma, vale. Esto lo quiero para mí. ¡Bum! Y este hacha se me olvidó. Pero no, otra vez no tiene que me la suda, ¿vale? Ok. Y ahora... ¿Esto lo puedo usar desde este menú? Sí. Usar aquí. ¡Yay! Y vale... ¡Joder! Hoja de viajero que vale una mierda, ¿sabes? 18 pavos. Mejor el otro me da algo más. Red water. Aquí. Ahora aquí. Vamos a ver. El herrero está aquí arriba. Mierda, tío. Es que todas estas cosas las voy a dejar en el cofre y me pido, ¿sabes? O sea, no... Ahora sí. Dice que 176. No sé. Ah, que el otro me da... 176 es lo que vale. A ver lo que me dan por ahí, ¿eh? Ah, está nueva, hijo de puta. Me da 22, tío. Es igual que es, además. Son las sucias ratas esta gente. De mucho cuidado, ¿eh? Sucias ratas... Me voy de aquí, tío. Me voy a llevar estas cosas. Las dejo en el otro lugar, ¿vale? Vámonos. Hijo. ¿Me llevas al otro pueblo? Por tu contrato, can you give me a right to Manshire? Sí, vámonos. Ok. Ok, voy a hablar primero... Es de noche. A ver, justo se iban ahora. Voy a ir a la taberna. A ver si aquí hay alguien que me dé... Misiones. I do not remember. Hello, Mr. Man. ¿Algún libro a la venta? ¿Por qué hay una biblioteca en el castillo? No, es verdad que este no era... Tratado de piromancia. Me gustan los 750. O sea, es factible. Este es el de Tratado de Maestría de Combate 2. Tratado de Táctica ofensiva. Voy a presentar las siguientes habilidades. Maestría de Combate... Aquí de hachas, nada, ¿no? Esto queda... Survival... First Aid... Alquiladuras... Arletismo... Stone... Bueno, todavía no voy a comprar nada, ¿vale? Pero entonces este no tiene misión ninguna, ¿no? No, no. Es que una biblioteca en el castillo. Es una larga historia, pero te contaré. Olvide presentarme. Soy Unar, el escriba. He vivido aquí los últimos 40 años. Sobreviví a una serie de... Este tendría que haberle vendido yo los libros. Contra este castillo y con la bendición de las huestes. Y sobreviviré otro si es necesario. Cuando era joven, me puse al servicio de los... Der Reed. Antes de la guerra. Eran propietarios de un castillo y las tierras que lo rodeaban. Si Novar Der Reed, que en paz descanse, era un hombre iluminado, siempre listo para aprender todo eso. Vale. Es una pequeña fracción de los libros que solíamos tener en el castillo. Por desgracia, la mayoría se perdió durante el asedio y el resto fue quemado por órdenes de Weber. Con el fin de hacer espacio por el cuartel de depósito. De todos modos, conseguí preservar a alguno de los más valiosos. Al principio pensé en viajar a Brin y donarlos a la universidad, pero se ve que no me iré a ningún lado. Decidí venderlos. Weber detesta cualquier cosa que le recuerde a los Der Reed. Antes de la guerra, cada tomo valía una fortuna. Ahora los mercaderes de por aquí los compran por monedas y los usan para iniciar fuego. Joder, sí. Hasta luego. Aquí no hay nada, ¿eh? También te lo digo. Ahora lo mejor en el gobernador, ¿o qué cojones es este? Weber dile que este es el señor del castillo, ¿vale? Es un mercenario que busca trabajo. Supuse que tiene algo para ofrecernos. Ah, sí, por fortuna no necesito ningún mercenario en este momento. Pues eres un puto. Deberías hablar con el anciano. Vale, adiós. A ver si el anciano me da... Ay, que hay más pisos arriba, ¿eh? Y aquí es donde duerme usted, ¿no? Y le podría robar cosas, pero... Ay, hay un cagódromo, tío. Vámonos. Bueno, hablemos con el anciano a ver si está ahí o... Si por el contrario ya se ha ido a dormir. Si es así, pues ahora vamos. Está aquí en el palomar, ¿os acordáis? Hola, ¿hay algún contrato? Oh, bien, bien. En este momento solo tengo un contrato para ti. Documentos del monasterio. ¿Te interesa? Documentos del monasterio me interesa. Ya sabes lo que dice. Los rumores viajan rápido. Y la alta curia no está feliz con eso. Hay muchísimos rumores sobre la plaga carmesí y lo que le hizo a los monasterios del reino. Te seré honesto. Yo no creo en la mayoría de estas historias, pero es claro que pasa algo. Hace algunos días recibí un mensaje de la catedral de Brin. Necesitan que alguien investigue la catedral de la... milagrosa y encuentre pistas sobre lo que le pasó en los últimos días de ese monasterio. ¿Crees que puedes encargarte? Entendido. Pues así me gusta. Dirígete a la catedral de Drurgia. Bien decidido. Dame tu mapa y te marcaré el... Si hay algo interesante... Me voy. Vale. Déjame ver en el mapa. No está lejos. No está cerca, pero no está lejos. Vamos a dormir y a ver qué podemos comprar con toda esa pasta que me he sacado, tíos. A ver. Aquí, joder. Mira quién está aquí. A ver. ¿Qué compra vendes tú? Conos de Saiga y su puta madre. Vale, vale. A ver. Aquí pago una semana. Lo que no sé si habrá pasado el tiempo o qué. La verdad no me acuerdo. Aquí tengo... De desencantamiento. A ver si encuentro algo maldito. Esta mierda no me sirve para nada ahora mismo. Ok, es que esto puede valer mierda o seguramente valga mierda o puede valer nada, pero... Ok. Vale. Voy a grabar ya que estoy aquí. Durmamos. Nada. Hasta las cinco porque se me acaba el contrato ahí seguramente. Dormir. Con suerte. ¿Eh? ¿Me vas a dormir ahora? No me jodas. Yo sí que salen vivir. Llevar acá. Vale, una semana. Ya ha pasado una semana. Me ha pasado una semana, tío. Allí en otro pueblo. En Nussbruck. Eso como se llama. Vale. Vamos a ver... Vamos a verlo todo, tío. Ahora sí que no sé realmente qué me corre más prisa. Mejor a ver. ¿Qué vendes? Uh. Botas buenas. Ojo, cuidado, ¿eh? 8 de protección por 1.300. ¿Cómo te llamas? 3.300. Se piensa que está muy loco. Pero sí, pero 14 de protección. Hostia, es la polla, chava. Cortante. Esta la tengo que arreglar, ¿eh? Tengo que arreglarla ya. Costo buenos. 10 de protección. Y este tiene 20 de daño cortante, pero tampoco es una gran... De dos manos es esta, ¿no? Y el escudo... Bueno. Bueno. No es mejor realmente, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Chapa aquí, habla con él. Ah, no, no, no. Es aquí, es aquí. Que vendes. Necesito que me arregles mi hacha, ¿vale? Bien, vale. Ahora ya está a tope otra vez, que no estábamos haciendo todo el daño que queríamos. Y ahora... Me interesarían las botas. Pero creo que me interesan por 1.300. Y el casco también me interesa un montón, por 1.600. Vale, espérate. Vamos a ver qué más hay por aquí, perdón. ¿Tienes agua? Por aquí había un pozo que lo sello. Debe ver. Bueno, ya lo había hecho. A ver si este tiene algún pergamino o algo, porque... Para ti te hice una misión, macho. Muéstrame lo que tienes. Bien. Pergamino de revelación. O sea, para acá está hierbabuena. Está también... ¿Esto qué hacía? Encantamiento, ¿no? De encantamiento sí lo quiero, ¿vale? Ok. Y me gasta una pasta, pero bueno. Además, no quiero nada. Lo tiene todo el pavo este, entonces, ¿o qué, macho? No me acuerdo bien de las tiendas de por aquí, pero parece ser así, sí. Que no hay más tiendas. Que solo está el herrero este. Y fuck that shit. No había uno de armas ni nada, o sea. Parece que no, que esto es todo, macho. Voy a mirar bien, 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 porque no me acuerdo. Sí me voy a acordar. Bueno, está el pavo este, claro. A ver qué vende. ¿Qué tenemos? Hacha doble. 31 de daño, cortante. Flipas. De dos manos, ¿eh? Flipas. Esto es un cacho de arma que flipas. Esto me da igual. 8 de protección. Son las mismas que el otro por el mismo dinero. Este es de protección. Lo que tengo que hacer es arreglar estos guantes, si me lo permiten. Y este... Nada, no me interesa. Vale, el hacha este está muy bien, pero es que no la necesito ahora mismo. Pues sí que es, amigos. Sí, esto es todo. Vamos con el... Tipo este. Aquí, muestra lo que tienes. A ver. Estos guantes. Aquí no tiene guantes el pavo, ¿no? No. No me los puedo arreglar más. Tienen que arreglar en el otro lugar. Y... 8 de protección, ¿eh? Estas eran nuevas, tío. Se me dan 15 por ellas, tío. No me jodas. Casco. Resistencia a la electricidad, claro, es peor, pero bueno. Resistencia al sangrado, 10%. El otro tiene 33. Resistencia al control, 5. Resistencia al control, 10. Energía menos 3. Ahí me dreno un poco más. Regeneración de energía menos 1%. Eso está igual. Es bastante mejor. Puedes arreglarme. A ver, ¿qué me puedes arreglar? Es que no me puedes arreglar una puta mierda. Puedes arreglarme esto. Esto es... Joder. Para venderlo bien me tengo que ir al otro lugar. Y esta es la buena. Ahorrar para esto estaría de puta madre, realmente, ¿eh? El 14 de protección está muy bien, pero... Y el escudo, no. No me interesa, tío. Realmente... Menos resistencia al movimiento. Menos el poder de bloqueos. 8. Este tiene 10. ¿Qué es peor? Peor. Literalmente es peor. Bueno, pues mira. Voy a comprarme las botas. Y los guantes se los voy a comprar a otro lado. Si quiero... El casco mejor es este, ¿no? Hostia, que no me llega. Claro, las botas ya te dan... No me jodas. Y esto también... Me voy a ir al otro lugar a venderlos. Y esto lo voy a... Voy a arreglar, ¿vale? Ya la vengo. Vamos otra vez para el otro lado. La puta que me parió. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Estaba para arriba, ¿no? Eso es. Give me a ride, bitch. Suelto un trato. Can you give me a ride? Necesito ir a Osbrook. Sí, vamos. ¿Llegaremos de día? Eso espero. Que sea de día cuando llegue. A ver. Voy sin el casco, porque me lo he quitado. A ver. Vale. Eres tú el que me tiene que arreglar... Esto un momento. A ver. Lauda. Arréglame. Esto, arréglamelo ya. Arréglamelo ya. Me sirve. Y bueno, pues esto también. Esto también. Me gasto un pastón y esto también. Vale. Y ahora, esto vendido me das 124. Una puta mierda. No me va a dar, tío. Vendido esto no me da para nada. Estas sí porque no las necesito. Ya tengo las otras. Hay que haberme comprado el casco en realidad. Pero bueno. 74 me dan por ellas, tío. Oh, well, shit happens. Toma. Q2 está a 180 o 200. Me aguanta. Bueno. Pues esto es lo que hay, macho. Con esto me tengo que ir a hacer yo la misión de allí. No pasa nada. El jabón. Y ahora ya sí. Yo creo que me voy para otro lugar. No tengo dinero para comprarme nada más. Así es que así nos seguimos a hacer la misióncita. No me sabía cuándo venderlo. Son 1.300 pavos. Demasiado dinero, tío. Aquí. Y vuélveme a llevar para allá. Aquí se pasan las semanas viajando, claro. Que da gusto, ¿sabes? Sobre tu contrato. Sobre el mío. No. Give me a right. A manshire. Venga, vamos. Que ahora cuando llegue ahí, ahí ya sí que grabo. Vale. Y ya podemos irnos a hacer la otra misión. La taberna. Ah, no, mira. Aquí estaba el de... Este no llega a mirar. Para los escudos y tal, ¿no? Ya sabemos dónde está. Vamos a la taberna. Vale. Luego lo miro ya por curiosidad. Voy a alquilar esto una semana. 150. Vale. Adiós. Y ya me he fundido toda la pasta. A ver, que aquí tengo cositas. Vale, vamos a ver. Vamos a desencantar. O sea, desencantar. ¿Sabes lo que es esto? Usar para esto. Maldito también, tío. Holy shit. Y esto... Cuatro puntos duros, por ahí. Y de encantamiento... Aquí le ha dado. Es decir, movimiento 10. Vale. Okidoki. Y esto es desencantar, ¿no? Un desencantamiento. Usar... 197. Bueno, es un dinero que me van a dar. Y por esto también me darán dinero. Eh, ok. Pues vamos a grabar. Dormir... Hasta las... Ocho está bien. Dormimos. Y nada, gente. Vamos a dejar este episodio aquí. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos dentro de poco. Bye, bye. Bye. Siempre jugando. Siempre en luteos. Con el esto. Con el esto. No quiero crecer.